A Roberto Ochoa Hernández, representante del deporte organizado de Villar, aquí en Mexicali y en el Estado. Villar Chavinda nace a través del deporte de Villar, porque teníamos la necesidad de fomentar el deporte de Villar y no teníamos un Villar que hiciera los campeonatos oficiales de momento. Fue el 89 y yo me conformaba con que vinieran a ocupar dos o tres mesas. Yo tenía 14 mesas, 7 de pool y 7 de carambola. Pero la realidad es que sí, sí venía mucha gente. En ese tiempo era un auge muy grande del deporte de Villar. Había muchos jóvenes con ganas de aprender. Es que el deporte de Villar tiene mucho ego, tiene mucha pasión, tiene mucha emoción. Aquí esta es una competencia amistosa que se hace cada viernes. Y note usted cómo todos hacen un esfuerzo por hacer el punto, o sea, la carambola. Todos se esfuerzan por ganar. No es fácil ganar. No es fácil llegar a las finales. Entonces esto cambia. La cosa esa de que dicen que es juego de vagos, no es juego de vagos. Es gente que trabaja, es gente que está consciente de lo que está haciendo. Gente que mete las matemáticas, la creatividad en una carambola. Es un ambiente sano, un ambiente de camadrería. Un 80% o un 90%. Son mayores de 50 años. Y a veces tienen más de 80 y usted los ve tirando carambolas ahí. Porque aquí se sienten contentos. Hay veces, créame, que a veces que traen el tanque de oxígeno y le andan echando tiza al taco y ahí andan jugando bien tranquilos. Le dicen a la familia, ¿sabes qué? Llévame al Chavinda porque me quiero divertir un rato. Porque este billar es para toda la gente. Mujeres, hombres, niños. Bueno, niños no, porque se venden bebidas embriagantes. Yo vivo al otro lado, pero aquí tengo 15 años jugando. Yo soy un jugador de billar muy viejo. Está toda madre, la raza, que hay bien. Muchos personajes, la rocola bien surtida, la cheve bien fría. Vengo a diario porque es mi hobby. Me gusta el billar, el dominó, andar aquí divirtiéndome sanamente. Las caguamas bien heladas. La rocola tiene buena música. No se ha perdido. El gusto del deporte de billar es el mismo. Lo que pasa es que la competencia de otros negocios que emigraron de otras partes traen distraídas las familias y los jugadores de billar y se van a otros negocios que tienen otras diversiones, como las maquinitas. Esa competencia es la que hace que en muchos billares haya menos gente. Que si a ustedes les motiva el deporte del billar, o sea, en sus dos modalidades que se juega aquí, tanto de carambola como de pool, pues vengan y participen. Cambiar esa imagen porque la realidad de las cosas, usted lo ve, hay pocos que se están tomando una cerveza. Más bien les interesa más hacer las carambolas. Entonces hay que limpiar la imagen de que son vagos y que son bronqueros y que agarran las bolas y los tacos y se arma una pelea. No, aquí no. Aquí es el deporte de billar y es lo que representamos y es algo grande. Más bien les interesa.